Se supone que es una sorpresa. ¡Oh, Dios mío! Dios, nos llegamos anoche. Tú me mandaste ese vuelo, jabladora. Ok, yo le hice Photoshop. Yo tenía fotos. Ok, conozcan a mis hermanos. Id ante la maleta. Sigo trabajando ahora. Me van a enseñar todo, todo, todo. Ahora sí. Conozcan a mis hermanos. Genesee. Y Samuel. No puedo tomar. Yo no sé. Bueno, vamos a... No sé, ellos me van a llevar. Vamos a comer desayuno primero, pero son la una ya. Sí, vamos a comer desayuno, pero son la una. Y después vamos para la tienda y vamos a hacer muchas cosas. Así que voy a grabar todo y vamos a ver qué nos trae el día de hoy. Hemos venido al lugar favorito de mis hermanos. Oh, hola. Es un lugar demasiado, demasiado bonito. Y les voy a mostrar lo que yo pedí. Les juro, que puedo mucho. Porque esto tiene que ser el mejor brownie que yo he comido en mi vida. Estás crunchy por fuera, pero... Un café. Miren qué lindo mi café. Pedí tostada francesa con huevo. Bueno, este es mi desayuno. Tostada francesa, huevo. No sé lo que es en ese video, pero tiene huevo. Y lo de Samuel lo devolvió. Adivinen por qué. Porque él pidió algo y se lo trajeron crudo. Y lo devolvió. Perdónenme, porque la verdad se me olvidó volver a grabar. Samuel, bye. Fue el que me recordó que lo siguiera haciendo. Y tengo una buena noticia. Ya tengo abrigo. Bueno, ahorita también tenía. Pero resulta que el abrigo no era mío. Era de mi casa. Vamos a traer el Doc Martin a ver. Vamos. Ay, a mí me gusta mucho esta tienda. Entonces, compré este en un súper, súper especial. Me costó 50 dólares. Llegamos a la casa. Les cuento que me estaba congelando. Compré guantes. Y bueno, ya le dije que compré mi propio abrigo. Y me quité su zapato por fin. Y ahora vamos para la casa de mi tía, Rose. Ustedes, muchos la conocen. Ella también hace videos. Vamos a comer allá. Bueno, a cenar. Van mis tíos, mi mamá. Me voy con mis hermanos. Les cuento que cuando no grabé, fuimos a Starbucks. Y compramos un Ice-T. Que solamente a nosotros se nos ocurre. Y después salimos el frío. Y por lo menos mío, yo lo boté. No me lo pude terminar. Me estaba congelando. Y bueno, ya sabe una historia de lo demás. Acompáñanos a nuestro día en el Empire State. Por primera vez. ¡Au! Después que duramos 10 minutos allá arriba. Ya. Estamos caminando. La 34. Adivinen lo único que ayer le llamó la atención. Amazon Book. ¿Ustedes saben que este tipo de gente es? Mira, está abiertas. Ahí van a encontrar. ¿Vamos a entrar? ¿Cómo voy a comprar? ¿Solamente para acariciarla? No, no. Gracias por ver. Estamos aquí. Real live. Ahora está por el turno. De que el tour. Sí, ¿verdad? En New York. ¿Vinimos? O sea, mis hermanos vinieron hoy a New York. Ustedes saben. O yo no sé si ustedes saben. Ellos viven en filas del pie. Entonces, vamos a salir a comer. Vinimos a este lugar. De verdad, lugar muy lindo. Pero de comida vegana, vegetariana y no. A mí personalmente no me gusta nada ese tipo de comida. Y ahora vamos a un lugar que Genesis nos va a llevar. Así que, si yo les cuento que este es el segundo lugar que visitamos. El primero era un lugar vegan. Ah, bueno, yo les encontré. Entonces, este es un lugar como muy fancy. Y la comida como que... Ustedes saben que yo soy bien picky para la comida. Bueno, no picky. Yo puedo comer una pizza tranquilamente y un McDonald's. Entonces, la comida aquí... Muchas cosas y al final solamente nos tomamos un café. Un café de 10 dólares. Y uno de los que Los restaurantes Ustedes saben que está demasiado bonito. Miren,ини másiyorsun. Se llama Chelsea Market cette37. Y hay de todas. Me acabo de morir. Enamorada. Me gusta todo lo que hay aquí. Amo ese tipo de ojitos. Ya salimos del flea market. Genes y yo seguimos, bueno, los tres seguimos sin comer. Entonces, ¿ahora vamos a buscar algo de comer o vamos a seguir caminando por la vida? Me entramos a una tienda muy joven. ¿Cómo se llama este lugar? La papa está muy buena. La papa está muy buena. La papa está muy buena.